Hay gente muy terrible al Chile En el internet No es obligado tener novia libardo Libardo es que mejor nadota O sea, la gente es terrible, güey Según yo, esta persona no es como que haya estado envuelta En ninguna polémica o algo por el estilo Y la gente está sacando toda la creatividad Del mundo que tienen para insultar, güey Directamente, nada más por cómo se ve O sea, literal es nomás piche gente culera, güey Quiero iniciar este video haciéndoles una pregunta ¿Qué es lo que verdaderamente deberíamos valorar de una persona? Entonces, a raíz de eso empezaron a surgir un chingo de parodias como esta, mira Es increíble cómo hay personas tan malvadas, tan malévolas, tan malignas Que son capaces de criticar a mi novia ¿Ustedes creen que yo soy ciego? Que yo no veo lo horrenda que es, lo fea Lo difícil que es verla todos los días Yo lo sé Me empezaron a tirar un chorro de hey De que, ay, mejor no hubieras dicho nada De que... Mejor nada Mejor nada, no está literal Oigan No me siento nada orgulloso De existir No, en serio Este... De que, como ya les he expresado aquí anteriormente Normalmente en las noches Antes de dormir cuando ya pasa de las 12 Me regalo, ¿no? Me regalo una media horita De visitar TikTok Porque le puse una restricción A mi celular Este... De que nada más me deje usar TikTok Por media hora cada día A veces así para no excederme Y no terminar cayendo En los tentáculos del algoritmo Media hora es el único que le dedico Y normalmente se lo dedico Cuando va empezando el día O sea, dando las 12 Media hora Como las 12 y media termina Ya apago todo Y me voy a dormir La cuestión es que recién me enteré De un chisme de TikTok Bien pendejo Pero que aparentemente le importó Lo suficiente a la gente Y tiene que ver con una persona Conocida como Paola Viadu Que es conocida como La niña macha Por alguna razón 4.4 millones de seguidores en TikTok Una personalidad bastante grande De hecho de TikTok Y pues sube el tipo de contenido Que todo tiktoker sube ¿No? Básicamente Según yo soy una persona joven Según yo tiene De que 19 años y así Ya no entiendo La neta Cómo se hace Famosa De la gente en el internet La neta Según yo esas bancas Son del tech de Monterrey Entonces Varo hay Aparentemente Pero hay gente Muy de la vecta Hay gente muy terrible Al chile En el internet Y es precisamente Por eso Que últimamente Se habla muchísimo Acerca del hate En internet Y acerca de Pues no hablar Sobre cómo se ve La gente Y sobre cuestiones Físicas De la gente Que no pueden cambiar Porque pues ve el tipo De comentarios Que de repente La gente le empezó a soltar Aquí hay uno que dice Quackmire Tiene el emoji Llorando Obviamente Está haciendo Referencia al personaje Family Guy Quackmire Quackmire de Family Guy Por lo menos lo conocen Y una vez más Una sorpresa Bastante increíble Ah no Él sí tiene su foto Mira en el icono Él sí tiene su foto Mira increíble Otro que dice Libardo Ni que fuera Ni que estar soltero Fuera malo Eso lo dicen En referencia Al hecho De que Ella tiene un novio Que también es tiktoker Llamado Libardo Y el tipo de cosas Que le comentan Le ponen de que Libardo No es de a huevo Tener ligue Y este sí Sí cumple La regla De la foto De perfil De un dibujito No es obligado Tener novia Libardo Libardo es que Mejor nadota O sea la gente Es terrible O sea de la nada Según yo Esta persona No es como que Haya estado envuelta En ninguna polémica O algo por el estilo Y la gente Está sacando Toda la creatividad Del mundo Que tienen Para insultar Directamente Nada más Por cómo se ve Cuando según yo No se ha metido Como tal En ninguna controversia Tiene un verbo de seguidores No sé por qué 4.4 millones Y se ve que le va bien O sea lo que les digo Según yo Estas butacas Son del tec de Monterrey O sea las escuelas Más caras del país Pero no entiendo Por qué O sea por qué Tanto comentario O sea como que Si de algo me he dado cuenta yo Es que Tanto en tiktok Como en reels Es mucho más fácil Que haya hostilidad En los comentarios ¿Sabes? Porque es como De que o sea En otras redes sociales No te cae el contenido Así de huevos Tan fácil O sea a mí la gente Que me ve Es gente que ya me ve Y rara vez llega A llegar una persona nueva Pero la persona nueva Que llega Se avienta todo un video Y si le gusta Sigue viéndolos Y si no se va En cambio en tiktok Y en instagram reels Como que estás deslizando Tienes ahí de que Un minuto nada más De una persona Y eso te da Para definir automáticamente Todo lo que tiene que ver Con esa persona Y luego deslizas Y ya no te lo vuelves a encontrar Entonces se les hace Mucho más fácil Como que deshumanizar A partir de ahí Y generar como que Ese ambiente De hostilidad ¿Sabes? O sea literal Es nomás Picha gente culera Y mira Se los digo yo Que diario 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 Lidio Este tipo de comentarios Siempre los mismos Comentarios De que la acné Que viene anciano Y que la ve Y siempre vienen De cabrones que tienen Foto de perfil De un fotodibujo Güey o de anime Y cuando llegan a tener Foto de perfil suya Se ven de la Pero si yo me burlara De que se ven de la Yo soy el malo Porque yo soy el que Tiene followers Y pobrecita Los estoy acosando Yo desde mi posición De poder Pero yo si tengo que Aguantar todas las Chingas de las que dicen Pero como les digo Y si me estoy proyectando Como les digo Luego a esos mismos Cabrones Uno se los encuentra En la calle Y se le acercan A uno temblando Y la mano les tiembla Así Mientras se les traba El p*** Android Jodido Para tomar la foto A los cabrones Entonces es como Que me veía todo Anciano Cabrón Entonces es esa cuestión Como que el anonimato Envalentona un chingo A la gente Y pues no sé Creo que esta persona Deba de recibir Constantemente Ese tipo de comentarios Prácticamente todos los videos Vamos a abrir este Y ver los comentarios Ay bebé Me asustaste O sea no todos son malos La neta Pero si hay una enorme cantidad De algunos La neta Libardo no te entiendo Tantas buenas opciones X de bien Mira la foto Nada más Pero ya en serio Porque es así Alguien sabe si Es alguna enfermedad O malformación No hate Me encanta que tiene que añadir El no hate Es como de wey Pues no sé wey Pero pues al chile No les importa wey Es como No sé wey Otra manera con foto de film de anime Está bien curiosa O sea como que Se están agarrando de Una característica Que esta persona tiene Y ya Para invalidarla Para Tirarle mierda O sea están Literalmente Hermano O sea yo entiendo que por ejemplo Luego funan u odian a gente en internet Por acciones que ha hecho esa persona Por cosas que ha dicho Pero aquí parece que literalmente La gente le está tirando Hate y críticas a como se ve Literalmente por como se ve O sea nada más Por ser ella Por existir Aquí hay un video con No sé quién es esta persona ¿Este es el novio en cuestión? ¿Este es Libardo? No es otro ¿No? Mercury No sé Y bueno Según yo El novio en cuestión Libardo Hizo un video en TikTok Defendiéndola Quiero iniciar este video Haciéndoles una pregunta ¿Qué es lo que verdaderamente Deberíamos valorar de una persona? Cada uno de nosotros Está en un momento En nuestras vidas En el que estamos descubriendo Qué nos aporta nuestra experiencia Como seres humanos Todos con prioridades distintas Algunos concentrados en el trabajo Otros en el amor En la familia En los amigos No sé En tantas cosas Pero nos hemos puesto a pensar Que lo verdaderamente importante Es encontrar tranquilidad En esas personas Que permitimos ser parte De nuestras vidas Personas que llegan a enseñarnos Y ayudarnos a crecer En todos esos aspectos En los que estamos enfocados O incluso muchas veces perdidos En mi camino consciente He podido aprender Que lo que realmente importa Trasciende lo terrenal La vida me ha enseñado Que el amor La conexión La transparencia La honestidad Las buenas intenciones De una persona Son las cualidades Que realmente nos aportan Y nos permiten brillar En este mundo Que se ha acostumbrado A aspectos tan superficiales Subjetivos Que nos confunden Sí Y que nos hacen olvidar Que lo que realmente importa Está en la esencia del ser Y no en la apariencia Aquí respondiendo un comentario Que puso Libardo Esos gustos curiositos O sea la neta Pues yo dije Güey Está ok la respuesta ¿No? Innecesaria O sea porque podrías Porque entonces como que Nada más Legitimizas la cuestión Y terminas Haciendo que la gente Lo tome Como se le dé la gana Porque la gente A la gente del mismo TikTok Esto lo tomó Como si el güey Estuviera implicando Que su pareja es fea ¿Sabes? Entonces a raíz de eso Empezaron a surgir Un chingo De parodias Como esta Mira Es increíble Como hay personas Tan malvadas Tan malévolas Tan malignas Que son capaces De criticar a mi novia ¿Ustedes creen que yo soy ciego? Que yo no veo Lo horrenda que es Lo fea Lo difícil que es Verla todos los días Yo lo sé Pero yo no me fijo en eso Yo me fijo en el interior Antes que en el exterior Yo me fijo en los sentimientos En cómo es ella Cómo se relaciona con otros ¿Eh? Y yo no voy a andar Solapando este tipo de actitudes De parte de ustedes En donde ustedes Me quieren hacer ver Lo fea que es mi novia Yo ya sé lo fea que es Pero yo siempre la voy a amar Y siempre la voy a defender O sea que güey O sea entiendo que a lo mejor El güey al responder Pues pudo haber dicho Pues al chile Que su pareja era Linda y ya güey ¿Sabes? Pero pues no sé O sea siento que la gente También ya nada más Por chingar güey Se está colgando mal pedo De lo que el güey dijo Como tal güey ¿Sabes? O sea al final Güey si una Si una persona Escoge Si dos personas Escogen estar juntas güey Pues es pedo de ellos güey ¿Sabes? Ellos así quisieron Y así lo escogieron güey ¿Sabes? O sea por qué chingados Todo el mundo tiene que hablar Sobre eso Y juzgar mal pedo por eso güey Y no el güey nunca le dijo fea güey O sea literalmente Nada más les dijo Le dijo a la gente Que pues güey Están de culeros güey Básicamente güey En fin Aquí hay más En los comentarios De los videos que Libardo Hacía conmigo Le comentaban de que Ay tu novia está curiosita Libardo tiene bajas Ejos estándares De que Libardo el humilde Libardo en buena onda Hice un video Como tratando de defenderme O sea la gente malentendió Su video El video tiene como 1.5 millones de likes Y se hizo muy Sí tiene como 12 millones Sí tiene O sea se hizo súper viral el video Y como que La gente no entendió el mensaje Escuchó lo que quiso Ajá La gente escuchó lo que quiso Y se agarró de eso Entonces como que Todos sabemos que eres bonita Yo sé que eres bonita Quiero darle a entender a la gente Que dejen de tirar Por eso Lo empezaron a tirar Un chorro de hey De que ay mejor No hubieras dicho nada De que Mejor nada Pero tú como te sentiste Con ese mensaje que le dio Yo sentí bonito La verdad Porque pues nunca Nadie había salido Como a tratar de defenderme ¿Sabes? Y además porque pues Antes de eso Él ya había hablado conmigo De que Paola Tú eres bonita No le hagas caso a la gente Solamente las personas Que te conocemos Sabemos la linda persona Que eres La belleza que hay dentro de ti Y todo El chido el cabrón Si pudo haberlo dicho mejor Pero pues wey O sea Estamos hablando de cosas Completamente subjetivas ¿Sabes? Es pura carrilla Washi No te ves tan viejo Yo también estoy De la verdad Si siempre te comento eso Aguante para mi hijo Gracias por esos cinco dólares Iván Europeza O sea yo sí lo aguanto wey El pedo es que cuando es de aquí para allá Entonces se ponen a llorar Como cuando sacamos aquí los covers de Patty ¿Dónde está Patty? Se fue Huyó Es como Se llevan y no se aguantan En general En general las redes sociales Se basan en la apariencia Y el estereotipo de belleza europea Sí exactamente Muchas gracias a Maga Melifló Por eso no O sea O sea eso vamos wey Al final sí es cierto wey Que existen estándares de belleza wey Pero pues al final wey Es completamente Completamente depende de De la persona Y hay muchísimos factores más Que entran también dentro de eso wey Eso es lo que la gente Está ignorando Pero pues wey No sé wey Muchas veces pienso Que toda esa gente Que se siente inconforme Con ellos Con su vida Con cómo están Y por eso siente la necesidad De desahogarlo Tratando de bajar A otras personas En internet Y por eso les gusta Tirar la mierda A la gente Nomás Es bien triste Porque al final Uno termina teniendo Que Tener una piel bien dura wey Para estar en internet Y aguantar todo el tipo de Mamadas Que Que le digan a uno Sabes Ya es la cuestión Entonces Pues nada O sea por ahora se ve que le vale Bueno por ahora Ya lo que se ve en En internet Como que no le están dando Mucha importancia a esto Y no están dejando que eso Les afecte Pero Pues que hueva wey La venta wey Sinceramente Que hueva tener que Que lidiar con ese tipo de mamadas Wey Siempre Pero pues justo O sea lo mejor es no pelar Y darse cuenta de que vienen De personalidades muy inseguras De ese tipo de cosas Que tratan de bajar a uno también Para ponerlo al mismo nivel Que a uno Y Pues nada Que trágico que me tuviera que enterar De la existencia de esas personalidades Como son La niña macha Y Libardo O sea el otro no se De esta manera Supongo tienen Contenido interesante O que conecta con la gente Al final Tal vez no No conmigo Pero pues si con la gente Tiktok Pero pues tienen millones de followers Esas por alguna razón Lo deben de tener Y pues nada Que la pasen chido En su relación Y En su vida Y pues que de la Que a uno como A figura pública Lo obliguen A tolerar todo tipo de mamadas Y además les digo De aquel lado Del lado de la audiencia No toleran Entonces Pues nada Hasta acá mi opinión Acerca de La cuestión de La niña macha Muchas gracias por ver Yo continúo con la gente Que está viendo esto En vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!